Mi nombre es Alexi Ferreira, yo trabajo en la UTN en un laboratorio de investigación y aparte trabajo en Intel en Córdoba dentro del área de tools para desarrolladores. Y la charla esta es sobre un proyecto que se llama La Jordé, que empezó alrededor del 2005, una cosa así, como un proyecto personal que después lo llevamos a la UTN y que ahora se está empezando, estamos tratando de ver, de empezar a usarlo en la industria y demás. ¿De qué se trata esto? En el título programación semántica, digamos, tiene que ver bastante con el espíritu del proyecto, que tiene que ver con escribir software a un nivel de abstracción más alto de lo que normalmente uno lo hace. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver rápidamente la historia de los lenguajes de programación y demás, en general siempre los lenguajes de programación han estado diseñados, acoplados a un llante en particular, con una semántica ya definida, incluso muchas veces se diseña el lenguaje junto con las API y las librerías que va a definir ese lenguaje. Y eso tiene que ver con una cuestión de evolución histórica, digamos, de cómo se fueron dando las cosas. La realidad es que hoy en día ese approach no siempre es suficiente. ¿Por qué? Porque hoy en día un producto de software nuevo necesita correr en diferentes run times. Entonces de repente, oye, cualquier software que no sea trivial, tenemos una parte que coge en un server, una parte que coge en un cliente, adentro de un cliente tenemos diferentes run times, tenemos, por ejemplo, no sé, en un dispositivo móvil, si agarrás la aplicación de Facebook de Android, bueno, tiene partes que coge en Javascript, en bebidas, digamos, en el web run time de Adios, y partes que coge en Objective-C, entonces ahí nomás tenés dos run times. Y si contás el run time del servidor, ahí tenés tres run times. Entonces una cuestión muy común es que hoy en día el software necesita correr en un entorno muy heterogéneo. Y otra cuestión relacionada con esa es que si los lenguajes los diseñamos siempre acoplados a un run time, el problema que tenemos es que cuando escribimos código en ese lenguaje, ese código solamente lo vamos a poder utilizar siempre y cuando ese run time sobreviva. Es decir, hoy en día ya hay muchos lenguajes que son obsoletos, digamos, como COBOL o Visual Basic Design, por decir alguno. Ya se está hablando de que Java va a ser el próximo gran lenguaje, la próxima gran base de código legacy, digamos, porque, dicho sea de paso, Java se está dejando de usar en muchos ámbitos y está subiendo en algunas cosas del lado del servidor y demás, digamos, por ejemplo. La cuestión es que los run times y las librarias van evolucionando a lo largo del tiempo. Y si nosotros queremos escribir un software que dure mucho tiempo y lo podamos reutilizar, y cuando digo mucho tiempo estoy hablando de décadas, tenemos que ponernos a pensar, bueno, cómo resolvemos esos problemas, que tienen que ver con este concepto de que mientras modelamos, cuando estamos modelando el problema y cuando estamos modelando el software, es una idea abstracta, es un concepto abstracto. Que yo se lo puedo contar a Alejandro, se lo puedo contar a ustedes, lo puedo hablar con alguien, y si tenemos un lenguaje más o menos en común, entendemos de qué se trata ese software. Pero, ¿qué sucede? Cuando lo implementamos, es decir, cuando pasamos a implementar el software sí o sí, lo que sucede es que se acopla con dos cosas principalmente, digamos. Por un lado se acopla con un run time particular, y por otro lado se acopla con las librerías que utilicemos. O sea que a la hora de implementar sí o sí necesitamos elegir algún lenguaje en particular, y los lenguajes en general están diseñados, acoplados a un run time específico, digamos, y serie de librerías. Entonces la cuestión es, para poder reutilizar nuestro software por mucho tiempo, digamos, cómo logramos esa abstracción, digamos. Y bueno, este título, digamos, de programación semántica, que en realidad es un concepto muy viejo, quizás tan viejo, digamos, como los lenguajes de programación de alto nivel, diferentes autores le pueden poner diferentes nombres. Por ahí pueden haber escuchado programación declarativa o programación intencional, o cosas por el estilo. Pero básicamente se trata de que, conceptualmente, el software es un modelo, y que una cosa distinta son diferentes implementaciones concretas. Y en un mundo ideal nosotros deberíamos poder escribir el modelo, y preocuparnos por el modelo, y no preocuparnos por si en Python se escribe de tal manera, si en .NET se escribe de tal manera, si en JavaScript la semántica de cómo es la vida de un objeto, cómo se construye algo, es diferente. No debería de ser algo que me preocupe a mí, ingeniero de software, digamos, ¿no? A la hora de escribir código. Bueno, ¿cómo este proyecto, que se llama el ATR-D, encara o busca una solución, digamos, no? Lo que yo les voy a presentar es la solución que yo he encontrado a lo largo de los años para este problema. No es ni por casualidad la mejor solución, ni la única solución, sino que es una solución para ese problema, digamos, no? Simplemente. Bueno, ahí no se ve bien, pero la idea básicamente es, agregar dos capas sobre los runtimes tradicionales, digamos, ¿no? Un runtime tradicional puede ser Java, puede ser .NET, puede ser Flash, puede ser un web browser, etc. La primera capa es la capa que le llamamos de meta lenguaje, porque la idea es que en esa capa se escribe en un lenguaje de meta nivel, donde todo es un concepto abstracto y donde se van a ver que el propio código fuente es una estructura de datos y es una abstracción que después termina implementándose de manera concreta en algo en particular, digamos, ¿no? Esta capa de meta lenguaje también nos da una ventaja que yo creo que es bastante importante, que tiene que ver con aislar la sintaxis de la semántica, digamos, ¿no? Es decir, cuando la mayoría de los lenguajes no solo acoplan la semántica y el runtime al lenguaje, sino que también suelen acoplar la sintaxis, digamos, ¿no? Entonces, Python en general, digamos, Python, C, Java, cualquier lenguaje tradicional, digamos, se crean y se diseñan con una sintaxis en particular y esa sintaxis en particular se mapea a una semántica. Pero el problema que tiene eso es que a lo mejor no a todo el mundo le gusta la sintaxis de Visual Basic, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que a mí no me guste la sintaxis de Visual Basic, a pesar de que no sea más adecuada, yo podría, me podría interesar la semántica y me podría interesar el runtime, ¿no? Entonces, supongamos el web browser. No estaría bueno poder programar para el web browser en Python directamente y no tener que aprender Javascript, si en realidad es una cuestión de sintaxis la diferencia. Y la semántica de Javascript y de Python, si nos ponemos a ver, y no es tan diferente, digamos, ¿no? Javascript es basado en prototipos, qué sé yo, bla, 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 pero eventualmente poder simular clases y demás, digamos, ¿no? Entonces, esta capa nos da también esa capacidad que ya vamos a ver para qué sirve, digamos, ¿no? Pero, en principio, la idea es disociar la semántica de un lenguaje de la sintaxis. Que incluso si nos fijamos, es lo que sucede cuando una plataforma se vuelve popular. Es decir, Java volvió popular la Java Virtual Machines, ¿no? Y hoy en día uno puede escribir en Java en un montón de lenguajes, no solo en Java, que cross compilan a Java y que siguen la semántica de la Virtual Machine de Java, digamos, ¿no? Pero eso es algo que se suele dar históricamente cuando un lenguaje es popular, entonces se escribe en cross compiladores y no es algo que ya se diseñe desde el principio, digamos, ¿no? Más allá de esta primera capa de metalinguajes, la capa más importante es esta otra segunda, que tiene que ver con toda la parte semántica, digamos, ¿no? De cómo aislamos la semántica de los run times que están por debajo y cómo aislamos las API, las librerías y todo lo demás, digamos, ¿no? Ya después lo vamos a ver más en ejemplos, digamos, cuando vean los ejemplos y vean el código y demás, se van a dar cuenta mejor cómo trabajan esos mecanismos. Pero básicamente están estos tres conceptos, digamos, ¿no? El primero es que lo que te da este lenguaje que se llama SOE es una semántica unificada. Entonces, vos aprendes cómo se hace una clase en SOE, cómo simplemente herencia, cómo se prescribe un método, cómo se captura una excepción y esto te asegura que no importa para qué plataformas vos programas abajo, vas a ver la misma semántica. Es decir, por más que acá abajo la semántica te varíe un poco, de acá para arriba vos vas a estar viendo la semántica de SOE, digamos, ¿no? Para hacer eso, lo que hace el lenguaje SOE, que es también un metalinguaje de cierta manera, es proveerte una semántica muy amplia. Entonces, en SOE vos podés representar punteros, podés representar referencias, podés representar matrices, clases, ¿no? Y lo que va a pasar es que te va a dar la oportunidad de, por ejemplo, trabajar con punteros, ¿no? Ahora, si después vos querés implementar eso o concretizar eso en una plataforma que no soporta aritmética de punteros, bueno, no vas a poder generar el código compilado, digamos, ¿no? Lo que te da esto es una capa de modelo donde vos podés utilizar punteros y decir, acá estás utilizando punteros. Y el compilador que tiene esto te va a advertir cuando vos quieras tirar algo de aritmética de punteros a Python y no lo soportes, digamos, te va a decir, pará, acá vas a estar usando punteros. Guarda que punteros no lo vas a poder usar en todas las plataformas, ¿no? Entonces, esta unificación semántica no es solamente útil desde el punto de vista de, ah, yo veo una sola semántica de todos los run times que están por debajo, sino que también nos hacen pensar en las cosas que utilizamos de los run times. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando alguien, cuando todo el mundo desarrolla algo en C, en Java, en Python, etc., utilizamos todas las características y todas las features habido y por haber de los run times. Cuando en realidad capaz que no lo necesitamos, digo. Por ahí, en C++, utilizamos punteros en un montón de lugares y en realidad lo único que queremos utilizar es referencias, digamos, ¿no? Y en realidad casi nunca van a necesitar hacer aritmética de punteros y acceder directo a memoria, digamos, ¿no? Entonces, lo que te da esto es a vos hacerte consciente de qué es lo que estás usando de la semántica y ayudarte a evaluar si eso realmente te hace falta. Otro concepto clave es poder hacer introspección del programa y poder transformarlo. ¿Por qué? Ya vamos a ver que para poder abstraer las APIs, digamos, ¿no? No es exactamente necesario, pero es una herramienta muy útil poder hacer introspección del programa y transformarlo. Entonces, lo que hace esto es, si vos escribiste una cosa, ahí te da herramientas para buscar patrones y decir, bueno, cada vez que vos escribiste esto, reemplázalo por esta otra cosa, ¿no? Reescribilo, reescribir código. Te da herramientas de reescritura de código, que se llaman, ¿no? Y, finalmente, lo último que te da esa infraestructura es que uno puede automatizar la conversión esta que hablábamos acá de vos tener un modelo e ir a las implementaciones concretas, digamos, ¿no? Porque, básicamente, está bien, esto uno lo podría hacer y uno podría escribir todo en Python y después escribirse un compilador de Python nuevo para cada plataforma, digamos, ¿no? El problema de eso es el costo. El costo de escribirse un nuevo compilador, un nuevo cross-compilador para cada plataforma y más allá del lenguaje, el tema de las APIs y las librerías, digamos, ¿no? Entonces, lo que te da este lenguaje es infraestructura para poder hacer eso. Finalmente, esta capa que está acá es cualquier runtime, digamos, ¿no? Ya sea native, una JVM, un .NET, un web browser, etc. Un concepto importante en el diseño de esto fue que no queríamos, no se buscó introducir ningún Shuntime nuevo ni ninguna nueva API. O sea, esto no define ningún Shuntime nuevo ni ninguna API. Es todo abstracto. Es vos programas, tu programa es un modelo y te da las herramientas para agarrar ese modelo y llevarlo automáticamente a una plataforma, a otra plataforma, a otra plataforma, digamos, ¿no? Pero no mete ni nuevas APIs ni nuevos Shuntime. Básicamente, toda esa infraestructura que está muy relacionada por ahí con infraestructuras similares para escribir cross-compiladores, por ejemplo, ¿no? Pero la diferencia es que esto es más alto nivel, digamos, ¿no? Si uno haga ya un framework de cross-compilación, bueno, tiene que saber bastantes cosas de cómo internamente trabaja un compilador, un parser y demás para poder usarlo. La idea de este framework es que te deja hacer todo eso, pero sin vos tenés que ser un experto de compiladores, digamos, ¿no? Sin tener que saber tanto sobre parsers ni cross-compilación. Con esa herramienta uno puede escribir no solamente capas a nivel de runtime, digamos, que es lo que uno normalmente hace cuando dice, bueno, vamos a hacer un sistema transaccional y escribo mi capa de datos, mi capa de negocio y mi capa de presentación. Eso está muy bueno porque te permite, si cambia la base de datos, cambia la capa de datos y listo. Pero el problema es que eso está escrito en un lenguaje concreto en particular que es si hoy tengo un sistema que algo que pasa mucho más seguido de lo que uno podría creer, digamos, ¿no? Tenemos un sistema en ASP.NET. ASP.NET de acá a cinco años se dejó de escribir, se dejó de soportar. Y ahora Microsoft en Windows 8 me dice que .NET no estaba tan bueno como te decía antes. Entonces tengo que escribir las cosas de nuevo. Lo que tiene esta infraestructura es la posibilidad de tener capas a nivel de la estructura del código fuente, ¿no? Porque ya eso se va a dar más claro por ahí con los ejemplos, pero el código fuente se convierte en una estructura de datos en este framework que se puede manipular. Entonces eso nos da la posibilidad de agarrar esa estructura de datos y meterle capas, digamos, que lo vayan adaptando hasta lo que yo necesito le salía. Bueno, acá hablé un poco de este lenguaje intermedio que ya van a ver que es un lenguaje prácticamente igual a G-SARP con algunas cosas decenas más porque la idea de todo esto no es reinventar las ruedas sino completar y dar infraestructura que falta, digamos, ¿no? En los lenguajes. Entonces es un lenguaje orientado a objetos de propósito general que una de las características importantes es esto que hablamos de la semántica unificada, donde uno ve la semántica de ese lenguaje y no tiene que preocuparse, bueno, por debajo que era las diferencias entre las semánticas, digamos, ¿no? Es un compilador de los que se denomina multi-stage en el sentido de que se le pueden agregar ciclos y etapas de compilación, ¿no? Entonces, la mayoría de los compiladores son cerrados y son monolíticos, digamos, ¿no? Son monolíticos, son cerrados, yo no me puedo meter adentro del compilador y agregarle cosas, digamos, ¿no? Hay muy pocos lenguajes como Scala, por ejemplo, que te dejan programar una stage más del compilador y hacer algo que vos quieras hacer. Este lenguaje te deja hacer eso, digamos, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Bueno, se puede en tiempo de compilación hacer introspección completa y transformación del programa, entonces, yo escribo algo y ese algo lo puedo analizar en tiempo de compilación, transformarlo, ver el análisis semántico que me hizo el compilador, comunicarme con el compilador, emitir errores, hacer lo que quiera hacer con el programa, digamos, ¿no? Ya vamos a ver qué es esto, pero eso nos permite abstraer las APIs en tiempo de compilación, que va a quedar más claro cuando les muestro el ejemplo. Y después, esta infraestructura está relacionada con estas dos, digamos, ¿no? Acá yo hablo de programa transformation, ¿por qué? Porque si nosotros queremos tener un modelo que sea realmente robusto y que lo podamos reutilizar a lo largo del tiempo, la clave está en tener la infraestructura para poder ir transformándolo y adaptándolo a lo que vaya saliendo nuevo, digamos, ¿no? Porque obviamente nadie puede predecir qué va a salir en el futuro, qué runtime va a haber o qué lenguaje va a ser popular. Entonces la clave está en poder transformar el programa de una manera fácil, ¿no? Y esto me ayuda a lograr eso, a lograr la transformación fácil, que básicamente lo que quiere decir eso es que yo del programa tengo un modelo de objetos, si saben Javascript o cosas similares, es muy similar al DOM de HTML, digamos, ¿no? O cualquier otro modelo de objetos de un árbol de sintaxis por ahí que hayan visto de algún otro lenguaje. Bueno, estas otras dos características tienen que ver con la generación de código final, ¿no? Porque toda esta transformación del modelo y que yo pueda hacer introspección y pueda manipular mi programa, ocuye todo a metanivel. O sea, ocuye todo a nivel del lenguaje este SOE, digamos, ¿no? Y finalmente, ¿pero qué pasa? Las cosas uno las puede mantener abstractas hasta cierto punto, digamos. En algún momento, estoy diciendo, pará flaco, o sea, está todo muy lindo que vos tengas tu modelo abstracto de tu software, pero lo tengo que coger, entonces lo tengo que implementar contra algún llante o lo tengo que implementar contra alguna librería. Y acá vienen estas dos cosas, ¿no? Que es generar el código final ejecutable. Y esto, que la idea de eso es que si yo utilizo una feature del lenguaje de SOE, entonces, por ejemplo, si yo utilizo sobreescritura de métodos en tipos derivados, ¿no? Que eso es algo que cambia de un runtime a otro. Por ejemplo, si en Java nosotros escribimos en una clase derivada un método que se llama igual de la clase base, sobreescribe el método de la clase base, digamos. Y eso es siempre así porque la virtual machine de Java es la semántica que define. Ahora, en otras virtual machines o otras plataformas como .NET, eso no es así. Sino que vos le tenés que decir, cuando sobreescribe el método, no te tenés que decir overwrite para que te lo sobreescriban. Lo que hace esto es, en esos casos, cuando tiene que generar código para Java, y si eso no te cambia la semántica del programa, no te dice nada, digamos. Y si, por el contrario, vos no le dijiste overwrite en tu modelo, digamos, al método derivado, te va a decir, guarda, vos a este método no le dijiste overwrite, pero estás generando código para Java, con lo cual en Java vas a estar sobreescribiendo el método, digamos. Tiene que ver con esos detalles. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, esto habla un poco de cómo es el procesamiento del lenguaje este intermedio. Lo primero que hace, agarra el programa y le hace un análisis semántico. El análisis semántico es ver de qué tipo son las variables, si todas las variables que usamos están declaradas y todas esas cosas. Y una vez que hace un análisis semántico, hace un proceso que se llama separación, que básicamente es identificar qué cosas se van a ejecutar adentro del compilador y qué cosas se van a transformar de mi programa. Entonces, yo escribo print hello world, y a lo mejor el print era una función de tiempo compilación. Entonces, print va a venir acá y se va a ejecutar en tiempo compilación, no en tiempo ejecución. Eso se procesa, se genera un programa transformado, digamos, y se vuelve a hacer el análisis semántico y continúa hasta que no hay más llamas de tiempo compilación. Esto ya lo vamos a ver, es mucho más fácil verlo andando. La clave de esto es que siempre se pasa por acá, siempre se pasa por el análisis semántico. Eso quiere decir que el lenguaje este siempre te garantiza que antes de ir a la generación del código, que el programa tiene sentido, digamos. Que el programa, semánticamente, por lo menos desde el punto de vista estático, digamos, tiene sentido y se va a poder compilar, se va a poder generar códigos ejecutables. Y la otra consecuencia de esto es que en estos ciclos mi programa puede estar incompleto y puede ser erróneo. Es decir, yo puedo tirarle un programa que hace el análisis semántico y me tira que tengo 100 errores en el programa. Y está todo bien, esto sigue andando. Sigue andando, se hace la separación, se ejecuta lo que sea que ejecuta en tiempo compilación, hasta que en algún momento se arreglen los errores. Por supuesto que si no se arreglan los errores, después, si no se arreglan los errores, es un error de compilación y no pasa la etapa de generación del código. Eso me da otra capacidad interesante que lo vamos a ver en el demo, es que el código que yo meto acá puede comunicarse con eso y puedo agregarle semántica al compilador. Bueno, basta de echarla y les muestro un poco más qué es todo esto. Acá tengo un programa muy simple, pero que es un programa que está completamente abstraído. Está abstraído la semántica y las librerías también. Lo que yo uso ahí, console.shightline, o filewriter, o filereader, son todas APIs abstractas. APIs abstractas que yo escribí en este lenguaje, que ya les voy a mostrar cómo están escritas. Pero básicamente lo que puedo hacer con esto es lo siguiente. Yo puedo agarrar y decirle mac setup python. Eso me configura para que yo a ese modelo, a ese programa, digamos, genere el código para python. Entonces le digo make python. Y ahí lo que voy a hacer es agarrar el programa ese, el modelo, y transformarlo y generarme python. Y puedo generar, escribir python. Y el programa, digamos, es un programa muy simple que agarra, tira cosas al disco, un archivo en disco, lo lee de nuevo y lo tira por console, digamos. Ahora, yo a este mismo programa puedo decirle, make setup net. ¿Para qué? Porque quiero generar y compilar ese programa en .net. Y le digo, make net. Y eso me va a generar, en .net, el runtime es bastante diferente al de python, y me genera un ejecutable, digamos. No, no es código fuente. Falio sample.exe. Y me ejecuta exactamente el mismo programa, pero en .net. Lo mismo le podría decir, make setup java. Actualmente hay generadores de código para C++, para java, para sysart, para python, que es nuevo, digamos. No soporta todas las cosas, pero soporta algunas. Y para java, sí. Y ahí me generó el código para java, que esto lo ponía dentro de qué paquete. Y fíjense que, por ejemplo, acá está lo que yo les comentaba de la semántica, ¿no? Fíjense que en el lenguaje este, que es básicamente C++, la sintaxis con algunas cosas más, yo tengo espacios de nombres y clases en vez de paquetes. Pero cuando genero el código para java, me genera los paquetes y las clases, digamos. Entonces le digo java.file.io.test.test.io. Y hace exactamente lo mismo, pero en java. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona con la infraestructura de tiempo de compilación que les comentaba. Y acá podemos ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando por detrás. Este lenguaje define un tipo de clases especiales, que son clases que se ejecutan adentro del compilador en tiempo de compilación. Todo lo que tengo que decir es, clase, esta clase es una factory, con eso le digo que se va a ejecutar adentro del compilador. Entonces, cuando, por ejemplo, cada vez que alguien use el tipo universal exception, se va a llamar a esta función. Pero se lo va a llamar en tiempo de compilación, no en rante. Y yo voy a decir, bueno, como esta es la implementación, la transformación en java, le voy a decir, bueno, yo en java voy a utilizar java.lang.exception. Y siempre se utilizan los tipos nativos que están en cada plataforma. No es que yo tengo que escribir librerías nuevas de las plataformas, no. Las puedo utilizar así directamente como bien. Lo mismo para la consola y para los archivos y demás, ¿no? Y se pueden hacer transformaciones complicadas. Por ejemplo, si hacemos make setup python. Ahora les voy a mostrar cómo el lenguaje este, digamos, los ciclos de compilación que tiene y cómo va transformando el programa. Le decimos OEC. Esto es lo que escribe el programador, ¿no? Que es el modelo del programa. Donde dice, bueno, por la consola hace tal cosa. Abrí un archivo y escribí un archivo, etc. Y fíjense que acá dice, bueno, está medio chiquito ahí, pero dice ciclo de compilación 1. Cuando yo le doy continuar, lo que va a pasar es que se ejecutan estas clases de tiempo de compilación que estamos viendo, ¿no? Que capturan todos los APIs, todo el uso de los APIs y las transforman en lo que yo le dije. Entonces, por ejemplo, acá, para abrir el archivo por escribir, está medio chiquito y no puedo ganar la letra, pero básicamente llama la función open de Python. Y aparte de llamar la función open, me introduce una nueva variable local que se llama last read. ¿Por qué? Porque en Python yo no tengo una manera de saber el end of file, sino que me tengo que fijar que el último sheet me haya devuelto cadena vacía, digamos, ¿no? Entonces, esta transformación implica que yo transforme el programa, no solamente transforme la llamada, sino que meta, cambie algo más dentro del programa. Bueno, y eso se puede hacer, digamos, y que, bueno, la manera en la que se programa es relativamente sencilla, está por aquí, veamos. File figure, aquí, ¿no? Y acá está lo del DOM del programa que les comentaba y demás, y lo de los templates. Acá estamos diciendo, bueno, si el contexto, el statement actual, es decir, la instrucción actual es una declaración, hace esto, que le estoy diciendo, acá le estoy diciendo, básicamente, inserta una llamada, una declaración nueva de tipo charp-ashrite, que se llama last read, ¿no? Y con esa interfaz, digamos, con el compilador, yo básicamente puedo inyectar cualquier código, generar cualquier código, y se puede utilizar no solamente para hacer esto, porque esto es una herramienta, digamos, y como toda herramienta uno tiene que decidir dónde te conviene usarlo y dónde no. Y más allá de que se diseñó originalmente para abstraer el modelo de un programa, digamos, ¿no? Uno también lo puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo, para hacer lenguaje de dominio específico, para hacer generación de código, digamos, ¿no? Que algo para lo cual se lo ha usado. Otro ejemplo es, por ejemplo, esto. Fíjense, esta aplicación que les voy a mostrar ahora, es una aplicación que originalmente, es una aplicación open source, de iPhone, programada en Objective-C. ¿Qué hicimos? Entonces, digamos, hay un parser de Objective-C a SOE, entonces, agarramos el Objective-C, lo llevamos a SOE, cuando tenemos el código en Objective-C, ya lo tenemos con toda esta infraestructura de metamodelo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, agarramos y transformamos las APIs y generamos JavaScript con el generador de código JavaScript. Y si vemos el código de esto, es código que, digamos, incluso uno lo podría leer bien si quisiera, ¿no? Y, por ejemplo, esa es la función traducida a JavaScript usando HTML Canvas y demás. Y el código original, está por aquí. El código original Objective-C, ¿no? Este código original Objective-C. Y aparte, digamos, ese mismo código también, ¿qué hicimos? Le cambiamos la capa de abajo y dijimos, bueno, generamos el código para Windows Form, para .NET. Y acá está, déjame buscarlo, bueno, la conversión a .NET. Algo anda muy lento por aquí. La API de .NET es increíblemente lenta dibujando puntas, no se puede ver. A mí me sorprendió que es más lenta la API de .NET para dibujar bitmaps que la de JavaScript. Y, bueno, pueden ver, y el código acá es bastante diferente, digamos, original, porque incluso implica, por ejemplo, cambiar la herencia. Porque en .NET, de repente, la clase original, esto en Aldos, decía que la clase esta hereda de una clase que se llama UI View en Aldos, en código Aldos. Y ahora hereda de Control. Y aparte, le cambiamos, refactorizamos el método OnDraw de Aldos al método OnPaint. Y refactorizamos el argumento y todo lo demás. Y todo eso automatizado, todo eso está programado para que se ejecute automáticamente en tiempo de compilación, digamos, ¿no? Y, bueno, finalmente, otro ejemplo que les quiero mostrar, que no tiene que ver con esto de abstraer, ni de traducir código, que es lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Porque, si bien esta infraestructura originalmente se pensó para abstraer código, acá la estamos usando para traducir código, para usar como source-to-source compiler. Que la diferencia principal con la mayoría de los source-to-source compiler es que los source-to-source compiler tradicionales te traducen solo el lenguaje. Entonces, vos decís, traducimos de Java, hacemos más. Perfecto, traducimos de Java, hacemos más. Pero traducimos solo el lenguaje, no las APIs, que es incluso mucho más importante que el lenguaje, ¿no? Porque es lo que te da la utilidad del programa. Este ejemplo es de un concepto que hay en literatura científica, digamos, que lamentablemente no está explotado, que tiene que ver con el concepto de librerías activas. Una librería activa es lo contrario de una librería común. Una librería común es una librería que vos la usás como querés, y por más que la usés mal, la librería no se da cuenta y no te dice nada, digamos, ¿no? El concepto de librería activa es una librería que tiene cierta inteligencia, digamos, ¿no? En el sentido de que te puede ayudar a no hacer las cosas mal. Un ejemplo es una librería que te multiplica matrices, que de acuerdo a la matriz que vos le das, genera un código diferente o va por dos caminos diferentes, digamos, ¿no? Otro ejemplo puede ser este, que es, yo lo que hice fue agarrar los tipos comunes de .NET, que esa es otra cosa importante de este framework. Fíjense, si uno quiere programar en .NET por esto o para Java, no tiene que aprender APIs nuevas. Va y dice import tal cosa de tal plataforma y después va y lo usa, y ya está. O sea, lo único nuevo que tenés que aprender es la sintaxis, digamos, ¿no? Y también comerte el hecho de que no tenés tools, digamos, ¿no? Que es más importante, pero bueno. Fíjense, acá, este programa lo que yo voy a hacer es cambiar este Open a la base de datos, es una conexión de base de datos. Saco el Open de ahí y lo pongo el Open adentro del ciclo for, ¿no? Y el ejemplo es para mostrar que una librería activa lo que haría sería advertirte y decirte, para flaco, estás abriendo y cerrando una base de datos adentro de un ciclo. O sea, sacó la base de datos porque eso es mala performance, ¿no? Entonces, si esto hacemos... Si yo lo intento compilar con SOE, me dice error, no se puede usar método Open adentro del ciclo for. Y eso me lo dice la librería, digamos, ¿no? Bueno, para hacer error... ¿Cuál es el estado actual de este proyecto, digamos, no? Bueno, el proyecto Open Source, hace tiempo que se empezó. Lo que falta por hacer es mejorar un poco la documentación, el lenguaje y demás tan documentado, pero siempre puede ser mejor. Actualmente hay generador de código para esas cosas. Se ha usado en algún proyecto con Microsoft, en un proyecto que no viene en Córdoba. Ahora va a ser parte de un producto que Intel va a sacar prontemente. Y bueno, ese es todo actual. Y eso es todo. A ver si tienen preguntas. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!